¡Largaron el premio Shemir Tequiro! Sala, sala delantera, el 5, pequeña ventaja sobre el 2, cerca del 3, abierta, se viene arrimando el 7. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Por dentro pasa a comandar el 2, pequeña ventaja sobre el 5, se arrima el 3, abierta, carga el 7, en larga tropezada lo viene haciendo el 11. Pasan por la señal indicativa de los 600 metros. Dos, marca de camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 5, cerca del 3, abierta, se viene arrimando el 11, más atrás lo viene haciendo el 7. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 2 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 5, que insiste en el final, por dentro carga el 3, más abierta el 11, en larga tropezada lo viene haciendo el 9, en línea con el 8. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, el 2 en la vanguardia, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 5, que insiste en el final, 50 metros, finales, abierta, pasa de largo el 5, saca ventaja sobre el 2, tercero, el 8, cuarta, el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!